Oro para el agua ritualizada Divina agua bañada en luz norón Que sacias la sed Que limpias Que purificas Que compones cada célula de mi cuerpo Eres atmósfera en una gota Creas vida Y recreas La vida Te bendigo y te comunico La mayor frecuencia de la que soy capaz Me uno a ti Y te comunico El mayor arno del que soy capaz Y te transmito La más elevada energía De la que soy capaz Para que nos acompañes En las ceremonias de la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video